Este ciclo en particular, Arte entre Libros, tiene como característica la utilización de este espacio tan significativo para la vida universitaria tal cual es la biblioteca, en una instancia de permanente utilización con muestras, con la posibilidad de estar compartiendo producciones que se desarrollan desde artistas de la universidad, pero también de la ciudad y de la región, en ese marco, en esta oportunidad estamos habilitando una muestra en la que comparten el espacio artistas que además son docentes del Departamento de Arte, específicamente del Programa de Formación en Lenguajes Artísticos, están compartiendo la muestra Jimena Mateo, Gabriel Escudero, Mario Gallo que también hace la curatoría de esta muestra y de todas las muestras que conforman el ciclo Arte entre Libros, Paco Rodríguez Ortega, Jacinto Muñoz y Carolina Marconi y lo que podemos ver son pinturas, esculturas y también trabajo en mosaiquismo. Enrique, ¿le aporta algún significado especial que sea en el marco de este primer congreso nacional sobre adultos mayores que se está desarrollando en la universidad? Sí, en realidad la intención de adherirnos al congreso tiene que ver básicamente con esta posibilidad de expresión que está a lo largo de toda la vida, la posibilidad de expresarnos de cualquier lenguaje artístico y la posibilidad de tomar herramientas para decir y para comunicar desde este lugar, desde el arte, es que se da a lo largo de toda la vida y nos parecía que era pertinente en esta convocatoria tan importante que se está desarrollando desde el programa educativo de adultos mayores, compartir esta mirada que de hecho tenemos.